2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están chicas y chicos comprometidos con el desarrollo de su país? ¿Quién les habla? Jacqueline Cuellariamara, profesora rural desde la calurosa ciudad de Riberalta, del departamento Beni. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el contenido, lectura de poemas, la poesía y licencias métricas del cuarto año de escolaridad del nivel secundario. Vamos a ver. Hoy le haré escuchar dos fragmentos de poemas que lleva por título Una estampa amazónica, del autor Palmiro León Soria Saucedo, Riberalteño y Nacer Hombre de Adela Zamudio, Cochabambina. Una estampa amazónica, en el montacuzal del Bajío, que colinda con el curichi. Una mujer humilde con cuatro pequeños, tiene una ollita cociendo la buena nueva del arroz y una sartén lista para freír el hambre. Un par de bagres, un pintado y dos pacucillos son suficientes para salvar el día. Plato de hoja de plátano, manos inocentes, suficiente instrumental. Nacer Hombre de Adela Zamudio. ¿Cuánto trabajo ella pasa para corregir la torpeza de su esposo? Y en la casa, permitidme que me asombre, tan inecto como Fatuo, sigue siendo la cabeza porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota y vota el pibio peor. Permitidme que me asombre, con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota porque es hombre. Luego de haber escuchado la poesía, los pequeños fragmentos que hemos leído, podemos rescatar que hay sentimientos profundos que expresan los poetas en sus diferentes textos. Hemos visto la realidad que presentan los autores acerca de la mujer. Dos realidades muy diferentes, tanto en la Amazonía como en el Occidente. Otro de los aspectos que también vamos a tomar en cuenta es la forma de cómo están estructurados estos poemas. Hemos visto las similitudes que hay. Los poemas están conformados por estrofas y estas estrofas están conformadas por versos. Donde los autores emiten sus emociones y pensamientos, impresiones e incluso acciones de denuncias críticas. La belleza estética, hemos visto que el lenguaje que utilizan no es el lenguaje común que tenemos. Y otro de los aspectos que podemos ver es que, ¿de qué manera podemos nosotros desarrollar los aspectos emotivos en el ser humano? Y uno de los textos que se presta a realizar esta emotividad en el ser son los textos justamente literarios, líricos, poéticos. Hasta incluso narrativos. Como ya hemos escuchado los fragmentos de estas poesías, tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones a las que está dirigida esta poesía. Que es muy importante a la hora de realizar la lectura. Tenemos que aprender a identificar lo que es el verso libre. El verso libre es aquel que nosotros escribimos de una forma libre, se podría decir, sin utilizar la métrica. ¿Qué es lo que dice la métrica? La métrica nos está diciendo de que para hacer un verso tenemos nosotros que cumplir con el número de sílabas, también cumplir con el número de versos, rimas. También vamos a seguir en esta ocasión viendo lo que es la lectura. ¿Cómo se realiza una lectura de poesía? En esta ocasión les voy a dar algunas sugerencias que no son, como decimos, una camisa de fuerza. Simplemente son algunas guías que nos van a ayudar para seguir y desarrollar de la forma más adecuada lo que es la lectura de poesía. Y dentro de ellas tenemos la elección de la poesía o el tema. Tenemos que identificar con un autor para poder nosotros así tener nuestro propio estilo. Otro aspecto muy importante también es el tiempo que utilizamos. Mientras un poco más despacio sea la lectura del poema va a ser mucho mejor, ya que a través de ella podemos nosotros pronunciar, leer las palabras que si lo hacemos de repente de manera ligera nos vamos a olvidar. Otro de los puntos también que son muy importantísimos a la hora de realizar la lectura son los signos de puntuación. Como tenemos los comunes, el punto aparte, la coma, el punto y coma, que son aquellos que nos indica, por ejemplo, el punto aparte que debemos de cortar la expresión. La coma, una pausa que nos permite oxigenar o respirar. Y el punto y coma, otra pausa más prolongada. Es importante también tomar en cuenta el sentimiento a la hora de realizar esta poesía, la credibilidad que debe tener. Entonces, ponemos en juego nuestro sentimiento. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros realizar una lectura de poesía si no podemos nosotros demostrar lo que estamos sintiendo en ese momento, nuestros sentimientos que tenemos. Un factor también importante juega lo que es memorizar. Es importante realizar lecturas previas de las poesías que queremos nosotros leerlas adecuadamente, ya que la lectura previa nos va a permitir memorizar y hasta llegar a aprenderlas, como decimos, de memoria. Otro aspecto también podemos interpretar lo que es declamar la poesía en sí. Tenemos que darle el toque, eso que se viva, que aquel oyente que nos está escuchando pueda vivir la situación que refleja el poema. Es importante, otro aspecto también, vocalizar las palabras utilizando los movimientos, la mirada, al realizar estas expresiones. Y por último tenemos lo que es que tenemos que divertirnos y emocionarnos para poder así contagiar y ver de que salga una lectura adecuada. No sin antes también es necesario que podamos diferenciar qué es un poema y qué es una poesía. Ya lo hemos visto anteriormente que el poema es un texto literario de género lírico escrito en verso, con el propósito de expresar sentimientos, ideas, pensamientos del autor. Podemos decir, a diferencia de él, la poesía, que ya viene a ser la manifestación de estos sentimientos, es decir, ya sacarlo, darle, en otras palabras, vivirla ya el poema. Así también veremos cuál es la diferencia entre la sinalefa. ¿Qué nos dice que es la sinalefa? Consiste en unir en una sola sílaba una vocal final de una palabra con una vocal inicial de la palabra siguiente, incluyendo la i. La sinalefa va a restar una sílaba al verso. Podemos ver aquí, por ejemplo, en los fragmentos de una estampa amazónica, donde nos está diciendo un pintado y dos pacucillos. Si separamos normalmente en sílabas tendremos nueve, pero si aplicamos la sinalefa, que es la unión de dos palabras que terminan en vocal, y la siguiente que inicia en una vocal podemos unirla y, por lo tanto, restaría una sílaba quedándose en ocho. También tenemos otro ejemplo donde dice para engullir la antigüedad del hambre. Normalmente la sílaba tendría trece, pero si aplicamos la sinalefa, como ya les habíamos dicho, que es la unión de una vocal final con una vocal siguiente de la palabra, entonces vamos a poder reducir y aquí en este verso tenemos dos. Por lo tanto, trece menos dos serían once sílabas que tiene este verso. Otra de las licencias métricas más utilizadas es la diéresis. La diéresis consiste ya en la separación de vocales que forman un dictongo y se suma una sílaba considerando la diéresis en la vocal débil. ¿Qué nos quiere decir? De que si en estos versos encontramos que tienen dictongos, podemos separarlas. Sabemos que los dictongos es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil, pero al separarla tendremos que ponerle la diéresis sobre la vocal débil. En este caso tenemos el ejemplo de tan inecto como fatuo, que vemos ahí de que hay un dictongo. Normalmente también tendría ocho sílabas, pero si nosotros las separamos, vamos a sumar una sílaba más y tendríamos nueve. Otro ejemplo tenemos también en el verso siguiente, que sigue siendo la cabeza. Como ustedes pueden ver, son nueve sílabas, pero si aplicamos la diéresis, le vamos a sumar más dos, que serían once. Por lo tanto, tendríamos once sílabas en este verso. Así continuamos diferenciando entre qué es el sinéresis. El sinéresis consiste en reducir a una sola sílaba una palabra que tenga hiato. Debemos siempre tomar en cuenta que el hiato es la unión de dos vocales fuertes en una sola sílaba, o dos vocales débiles. Veamos el ejemplo siguiente. Bajo mi sabia, oh virgen, tu carne toda en germen. Ahí podemos contar de que hay dieciséis sílabas, pero si aplicamos la sinéresis, que es reducir los hiatos, que en este caso podemos ver donde dice sabia, oh, ahí está la unión de la vocal fuerte con la otra fuerte, considerando de que cuando hay la vocal H, que es la H muda, que está al inicio de la palabra, o después de la primera vocal, se la considera nomás como vocales, o como asonante. Siguiendo también con el otro verso, donde nos está diciendo, ha de surgir de nuevo con todos los que duermen. Si revisamos, no hay hay yatos, por lo tanto, solamente son catorce sílabas que tiene este verso. En el siguiente verso, el cual nos dice, en subterráneo, génesis del sueño vegetal. Normalmente tendría 15 sílabas, pero si aplicamos la sinéresis, que es ya la reducción de la sílaba, que tiene el hiato, como ustedes pueden ver, otra vez tenemos las vocales fuertes, que es la E y la O, vamos a descontar una sílaba, quedándonos en catorce sílabas que compone este verso. Después de haber escuchado los poemas, debemos reflexionar, ¿cuál es tu opinión sobre las poesías, Tampa, Amazónica y Nacer Hombre? Aquí pueden ustedes, estudiantes, opinar acerca del contenido que ustedes han escuchado de estas dos poesías, en los pequeños fragmentos leídos. También debemos de considerar la importancia que tienen las producciones literarias para dar a conocer unas protestas sobre la situación que estamos viviendo actualmente, pero de una manera bella, estética, buscando influir en los demás lectores u oyentes. Bueno chicos, hemos llegado a la recta final, con todos ustedes será hasta la próxima. No sin antes recomendarles practicar lo aprendido, leer los textos de aprendizaje que nos facilita el Ministerio de Educación y no bajar la guardia. Utilicemos siempre las medidas de bioseguridad. Recuerda, tú me cuidas, yo te cuido. Yusurupay. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.